Innovación ayer y hoy creo que más debemos trabajar los latinoamericanos juntos para analizar lo que pasa en el mundo, porque cuando uno reflexiona juntos es más fácil actuar juntos pero que tiene que actuar cada uno o sea los mecanismos de acción están más ubicados a nivel nacional entonces tenemos que combinar esa mirada conjunta con una acción nacional más estricta y ver cómo ensamblamos los objetivos estratégicos de Chile en la dinámica china ellos no se van a acomodar a nosotros pero podemos entender mejor y ver cómo nos acomodamos en infraestructura y todo lo que significa puente hacia americana en digital en energías renovables si vamos a entrar ahora litio, necesitan pilas tenemos que tener cobalto además para las pilas cobre, autos eléctricos eso es un polo para nosotros indiscutible de potencial agroalimentario y acuicultura acuicultura asociación con empresas para americana latina y educación en este caso de chilenos y latinoamericanos en China o sea si no hablamos chino si no conocemos la cultura vamos a seguir vendiendo cemento y concentrado al cobre innovación ayer y hoy 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 Gracias por ver el video